Y también me gusta mucho cantar. Que no sé si me vas a pedir que cante, pero... Eh, no, no. No, vale, no nada. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo no te voy a pedir cantar? ¿Qué cantas? ¿Qué cantas? Pues así Antonio Orozco, Pablo López, que ha salido ante la pregunta. Me cantan, me encantan. Me gustan mucho. Te canto un poco, ¿vale? A ver, a ver. Nosotros hacemos la voz, ¿vale? Yo me pido Alejandro Sanz, tú eres Laura Pausini. Yo voy a hacer otro, ¿eh? No hago de eso. Ah, para giraros. Venga, va. Vale, vale. Ya os podéis girar, ¿eh? Y ya lo sabes, corazón. Que no hay más gritos que estar. Y va tan fuerte que también. ¿Cómo que no? Se asusta el aire. Ya, ya, me voy con ella. ¡Oh, me lo quedo para mi equipo! ¡Me lo quedo para mi equipo! Ah, muy bien. No, eh... Me creía que era más larga. Estaba esperándome, ¿sabes? Ese momento que se acaba la canción y... Bueno, el dinero lo quiero porque si el COVID lo permite, me voy a ir de Erasmus a Milán y necesito un poquito de dinero para eso. Normal. Y ya lo último que quiero decir, que yo creo que es lo más importante, es que les voy a hacer un favor a todo el mundo de Zaragoza, porque soy de allí. Te voy a decir una frase, ¿vale? Y tú tienes que a ver si la adivinas lo que significa, porque nadie que es de fuera de Zaragoza lo entiende, ¿vale? A ver, a ver. Me voy de propio a Barcelona a grabar Ahora Caigo. Ese de propio yo creo que nadie lo entiende. Solo lo entiende el que es de Zaragoza. Me voy de propio a Barcelona a grabar Ahora Caigo. Me voy con ganas. Con ganas, ¿no? Con ganas. Pues no. Me voy... Me voy... Cuando quieras te lo digo. Dale. Es ir a posta a eso, expresamente a eso. Solo voy a... Me voy de propio a eso. Así que, por favor, cuando salgamos de Zaragoza ya, que lo vayáis a ir. Vale, muchas gracias porque no íbamos a poder dormir esta noche sin conocer esta expresión. No, está muy bien, está muy bien. Con el cariño que tenemos nosotros a Zaragoza, que siempre les hacemos ese guiño... Aquí llevo la cinta a la Virgen. ...tan bonito con el acento, que hay gente que se enfada en Twitter. Dejálo de meter... Con Zaragoza. Decimos que se acentúan todas. Es muy cariñoso.